El PTO está vendiendo boletos para la rifa para recaudar dinero para útiles escolares. Un boleto de rifa cuesta 5 dólares. Hay un boleto ganador de los 240 boletos vendidos. El ganador recibe un premio por valor de 98 dólares. La primera pregunta es, ¿cuál es el valor esperado para usted de un boleto de rifa? Respondamos esta pregunta en la próxima diapositiva. Para comenzar, el valor esperado es la ganancia o pérdida promedio de un evento si el evento se repite muchas veces. Calculamos el valor esperado multiplicando cada resultado por la probabilidad de ese resultado y luego agregamos los productos. Comencemos por determinar la probabilidad de ganar. Debido a que hay un boleto ganador de cada 240 boletos vendidos, la probabilidad de ganar es 1 dividido por 240. Y, por lo tanto, la probabilidad de perder es 1 menos este valor, que es 239 dividido por 240. Hay 239 boletos perdidos del total de 240 boletos. Y ahora determinemos la ganancia o pérdida de ganar. Si gana, gana un premio por valor de 98 dólares, pero aún tiene que comprar el boleto por 5 dólares. Y por lo tanto, si gana, la ganancia es de 98 dólares menos el costo del boleto, que es de 5 dólares. Y por lo tanto la ganancia es realmente de 93 dólares. Y luego la pérdida de perder sería la pérdida del precio del boleto, que es de 5 dólares. Para indicar la pérdida, usamos 5 dólares negativos. Ahora tenemos la información que necesitamos para determinar el valor esperado. Nuevamente, el valor esperado es igual a la suma de los productos de los resultados. Y las probabilidades correspondientes. Consideremos el primer resultado de ganar. Nuevamente, si gana, gana 93 dólares. Entonces tenemos 93 dólares y multiplicamos por la probabilidad de ganar, que es una dividida por 240. Y luego, más el segundo resultado es que pierdes. Si pierde, pierde 5 dólares, por lo que el resultado es negativo 5 dólares. Ves la probabilidad de perder, que es 239 dividido por 240. Y ahora determinamos la suma de los productos usando la calculadora y redondeamos al centavo más cercano. Entonces tenemos 93 veces 1 dividido por 240. Más negativo 5 veces 239 dividido por 240. Y entre, al centavo más cercano, tenemos 4 dólares con 59 centavos negativos. Volviendo a la primera diapositiva, el valor esperado para usted de un boleto de rifa es negativo 4 dólares con 59 centavos. Lo que significa que puede esperar perder 4 dólares con 59 centavos por comprar un boleto de rifa. A continuación, se nos pide que calculemos el valor esperado si compra 10 boletos para la rifa. Para calcular esto, multiplicamos el valor esperado de 4 dólares con 59 centavos negativo por 10. Entonces negativo 4 dólares con 59 centavos por 10 es igual a negativo 45 dólares con 90 centavos. Entonces, si compra 10 boletos, puede esperar perder 45 dólares con 90 centavos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el valor esperado para el PTO de un boleto de rifa? Bueno, si el valor esperado para usted es negativo 4 dólares con 59 centavos, lo que indica que pierde tanto por boleto. Entonces el PTO ganará esta cantidad por boleto o por un boleto de rifa. Entonces, el valor esperado para el PTO es positivo 4 dólares con 59 centavos por un boleto de rifa. Porque pueden esperar ganar 4 dólares con 59 centavos por la venta de un boleto de rifa o por boleto de rifa. Y la última pregunta es si el PTO vende 240 boletos para la rifa. ¿Cuánto dinero pueden esperar recaudar para los suministros del aula? Bueno, ese será el valor esperado de un boleto de rifa multiplicado por 240. Entonces, 4 dólares con 59 centavos multiplicado por 240. Que es 1,101 dólares con 60 centavos. Nuevamente, los valores positivos representan ganancias, los valores negativos representan pérdidas. Espero que hayas encontrado esto útil.